Efectivamente, mañana es mi cumpleaños, cumplimos 25 años de edad, cumplimos un cuarto de siglo. No, no es cierto, así es, cumplimos 32 años. ¡25 años! ¡Ajá! Ahora resulta. Dice Ceci que sí se la creyó. Así es, Ceci, cumplimos 25 años de corazón. Pero bueno, así es, mañana es mi cumpleaños, mañana cumplimos 32 años. Aquí, otro cumpleaños más de pandemia, segundo año de pandemia, así que no está de más estar ahí al pendiente de las cosas. Y te agradezco la referencia, mi estimado Vicente. Te mandaron un regalo por adelantado. Échale. Son las mañanitas que cantaba el rey David, a las mujeres bonitas. A los muchachos, a los muchachos. Mientras te las cantamos así. ¡Despierta Beatriz, despierta! ¡Mira que ya amaneció! Los alfajaritos cantan A su mañana se me dio Querido Tique Esperamos que te la pases muy bien Mañana y que Esta pinche pandemia Que la vida nos dé la oportunidad De celebrar muy pronto juntos Sí, ya esperemos pronto Podamos celebrar todos los cumpleaños De todos los que tenemos pendientes No solamente mío, sino De David, de Ceci, de Ituyo El de Toñito, el de Meme De toda la familia sin censura Pronto podamos celebrarlos Y podamos estar juntos Para que retomemos ese tiempo perdido Que nos está quitando el maldito COVID Pero bueno, hay que recordar a la gente Que mientras no echemos ganas todos Como diría El presidente de bola Y jalando el elefante llamado COVID Pues no vamos a poder salir adelante Pero bueno, ya habrá tiempo De celebrar, ya habrá tiempo de festejar Por ahora hay que estar cuidándonos Para poder salir Y salir de esta pandemia Que ya ojalá podamos El próximo año estar Todos celebrando Los pendientes que tenemos Mi estimado Vicente Pues felicidades querido Kike Te mandamos un abrazo Y cerremos invitando a la gente Para que te apoye Así es Muchísimas gracias Vicente Pues bueno Las invitaciones como siempre Agradecerle A la familia sin censura Que nos hace El favor de seguirnos A través de Regeneración MX Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube En Regeneración Ahí estamos con la palomita de verificación Ayúdenos a que más medios digitales E independientes Sigan creciendo De la mano de todos ustedes Suscríbanse Y compartan nuestros contenidos Nuestras redes sociales Pues ya saben muy bien Arroba Regeneración MX En Twitter Regeneración MX En Facebook Y nuestro canal de Telegram Regeneración MX Ya somos 500 suscriptores Me da muchísimo gusto Que poco a poco Vamos creciendo Nuestro canal de Telegram Sigamos y sigamos fortaleciendo Esta opción más En caso de que ya saben Cómo son los verificadores Como bien lo ha dicho Vicente Están atrás de todos Los medios independientes Así que Con el apoyo de todos ustedes De toda la familia De toda la comunidad Pues vamos a seguir creciendo Y las redes sociales De su servidor Arroba Enrique Lego 2 En Twitter Y soy Enrique Lego La página de Facebook Y también hacerles La cordaña invitación A las 2 de la tarde 6 en Juárez En las noticias en México A las 2 Y a las 4 de la tarde El programa número 1 De Regeneración MX Conducido por el señor Ricardo Sevilla Que nada más se va un día Y todas las fanáticas Del maestro Sevilla Lo piden Así que 4 de la tarde Los datos duros Con el maestro Ricardo Sevilla Mi estimado Vicente Y de nuevo Agradecerte por esa mención Por mi cumpleaños Y estamos aquí Al pendiente Muy bien Te mando un abrazo Quique Legorreta Que mañana estará celebrando Su cumpleaños Y que hoy Hoy se anima Y se lanza Para hablar sin pelos En la lengua Sin censura Voy a la pausa comercial No se vaya para ningún lado